Hola, bienvenidos a Defilab. En el vídeo de hoy te voy a hablar de diferentes herramientas que tienes para crear un fondo de inversión descentralizado o para crear vehículos de inversión colectiva descentralizado, de una manera descentralizado. Bueno, pues quédate hasta el final, bueno, si quieres conocer qué vehículos o qué herramientas, bueno, pues son estas. Bueno, venga, vamos a ello. ¿Cómo funciona cada una de ellas? Y, bueno, pues si queréis más información de cada una de las que vamos a ver, arriba vamos a dejar enlaces con vídeos que hemos hecho sobre esas herramientas, pero también si queréis que profundicemos en alguna de las herramientas, pues dejarlo abajo en los comentarios, dejar un comentario que os interesaría que profundizáramos un poco más en cada una de esas herramientas, ¿no? Las cinco herramientas que vamos a ver para, bueno, que sirven para crear grupos de inversión colectivo, pues son estas cinco que estamos viendo. Por un lado vamos a ver una herramienta que sirve para crear una multisig. Ahora veremos lo que es una multisig y qué utilidad tiene esto en un grupo de inversión. Esa herramienta se llama NoxySafe. Y, bueno, pues ahora en febrero tiene una nueva, una nueva versión. Luego, por otro lado, otras herramientas que vamos a comentar son como que era una bóveda. Una bóveda, un vault o un fondo de inversión utilizando Enzim Finance. Es una herramienta que te permite crear un fondo de inversión descentralizado que, bueno, pues puedes invertir o crear una especie de bóveda o de cartera o un portafolio en el cual, bueno, pues ahora lo veremos, ¿no? Y puedes interactuar con aplicaciones Define, ¿no? Y Dege es otra de estas aplicaciones también que, bueno, pues también te permite crear ese portafolio, este fondo de inversión o esta bóveda para invertir en criptomonedas y en protocolos Define. Luego, por otro lado, vamos a ver también, bueno, pues cómo se puede crear una DAO. Y vamos a comentar, bueno, pues lo que es la DAO de Aragon. Y luego también, por último, comentaremos, bueno, pues una, bueno, es muy importante cuando se crea un grupo de inversión, bueno, pues es importante realizar propuestas para ese grupo de inversión y votarlas, ¿no? Entre los miembros de ese grupo de inversión. Entonces vamos a hablar de SnapShop, ¿no? Bueno, oye, vamos a hablar muy por encima, ¿no? Pero, bueno, vamos a ello. Si te está gustando este vídeo, pon dedito para arriba, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita a las notificaciones. Por cierto, quería recordarte, bueno, pues que ya hemos empezado, ya vamos a empezar con la edición 2023 de nuestro curso Entender Defi sin morir en el intento. Bueno, que si quieres más información de este curso y aprovechar todavía ese 25% de descuento, que abajo en la caja de descripción tienes más información. Bueno, pues por un lado, la multisit de NoxiSafe, bueno, pues es una herramienta que te permite integrar diferentes wallets, diferentes billeteras, para que las operaciones que ese grupo de inversión ejecute, bueno, pues tengan que firmarlas diferentes miembros de esa operación, ¿no? Bueno, imaginaros un grupo de inversión, bueno, pues para que haya cierta seguridad, bueno, pues podría ser conveniente y es conveniente en la mayoría de los casos que no haya una única persona que tenga que firmar las operaciones. Que sean diferentes miembros de ese grupo que firmen las operaciones. Y en muchas ocasiones, bueno, pues tampoco es conveniente que sean todos los miembros, ¿eh? Pues muchas veces se dice, oye, pues de X personas que están en la multisit, bueno, pues que al menos que firmen 7, que firmen 5, que firmen 4. ¿Por qué puede ocurrir esto? Bueno, pues porque si ocurriera algún problema con alguno de los miembros de la multisit, bueno, pues al menos podrían firmar otros, ¿no? Y no tendría ningún problema esa multisit que se quedara, esa cuenta que se quedara sin poder firmar las operaciones, ¿no? O el dinero que está controlado bajo esas billeteras, ¿no? Entonces es muy importante crear una multisit, que es una herramienta que te permite, bueno, pues integrar diferentes billeteras, ¿vale? Creas un wallet que a su vez está controlado por diferentes billeteras, que son las que firman las operaciones para que se ejecuten, ¿no? Luego, bueno, pues como hemos dicho, tenemos los BOL de Ensign Finance. Tenemos un vídeo de Ensign Finance que hablamos sobre eso. Hay un vídeo, lo dejaré arriba, os lo voy a dejar el vídeo. Y, bueno, pues esta herramienta te permite generar lo que son bóvedas y, como decíamos, se asemeja a lo que es un fondo de inversión, ¿vale? Pero descentralizado y no un custodio. O sea, realmente, bueno, pues la gente deposita ahí los fondos y esos fondos que deposita este grupo de inversión los invierte, ¿vale? Pero nunca puede retirarlos, ¿vale? Simplemente la única opción que tiene es de invertirlos en determinados protocolos, en determinados tokens, en determinadas criptomonedas o en determinados protocolos de finanzas descentralizadas. Así que realmente solamente puede invertir el dinero de los, bueno, pues de los usuarios o de ese grupo de inversión, pero no puede retirar. Son los propios usuarios, ¿vale? Las propias personas que aportan el dinero, ¿no? Los que están aportando esa inversión, bueno, pues los que en cualquier momento pueden retirarlo, ¿no? Podrían retirar. Entonces, por eso es muy importante porque es un fondo de inversión no custodio, ¿no? Entonces, te sirve también, te da cierta seguridad para las inversiones, ¿no? Y realmente te da una serie de herramientas que te va a permitir gestionar ese fondo de inversión como si fuera un fondo de inversión profesional, ¿no? Luego, bueno, pues esta otra, la bóveda o la herramienta DEDGE, que ahora la veremos también, la veremos de pasada, bueno, pues también te va a permitir generar bóvedas, ¿no? Que se asemeja a eso, un fondo de inversión y también estás centralizado y no custodio. Entonces, bueno, pues también te va a permitir realizar estrategias de inversión DEFI colectivamente, ¿no? Bueno, pues tanto en SimFinance como DEDGE son herramientas muy similares. DEDGE, como ahora veremos, bueno, pues lo ha creado el protocolo DeFi Synthetix, ¿no? Y luego, bueno, pues aparte de esto, bueno, como hemos dicho, podemos crear una DAO, ¿eh? Utilizando esta herramienta de Aragon. Bueno, pues, ¿qué es una DAO? Bueno, pues al final una DAO es una organización autónoma descentralizada. Y, bueno, pues al final tú puedes construir diferentes, con esta herramienta puedes construir diferentes modalidades de DAO, ¿vale? De organizaciones autónomas descentralizadas para gestionar las finanzas de ese grupo de inversión. Entonces, realmente es una herramienta muy potente que te ayuda, bueno, pues a gestionar las finanzas, los fondos de esa organización, ¿vale? Y, bueno, pues esa herramienta te permite, entre diferentes cosas, aparte de gestionar todas las finanzas de esa organización, bueno, pues te permite también realizar propuestas de inversión y votar esas propuestas de inversión para que salgan adelante. Incluso una vez, bueno, pues que se han votado, bueno, pues esa aplicación puede hasta conectar directamente para, con determinadas protocolos DeFi, para que se ejecuten las operaciones, ¿no? Entonces, es una herramienta también muy potente la de Arabe. Y luego, bueno, pues por terminar, que solamente quiero nombrar cinco porque hay muchísimas, ¿no? Oye, pues también está la SnapShop, ¿no? El SnapShop es una herramienta, bueno, pues que lo que te permite es, bueno, pues simplemente como si hay un grupo de inversión, ¿no? De personas que están gestionando colectivamente, bueno, pues los fondos de ese grupo, ¿no? Bueno, pues el grupo, bueno, pues puede hacer propuestas de inversión y se pueden votar, ¿no? Es una herramienta, entonces, que te permite principalmente hacer propuestas para la inversión y votar esas propuestas, ¿no? Aquí sería una herramienta similar a la de Aragon, pero Aragon es muchísimo más completa y te permite bastantes más cuestiones, ¿no? Lo único que, bueno, pues SnapShop no tiene coste de gas, ¿no? Cuando se hacen las propuestas y cuando se realizan las votaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Todo eso que hemos comentado, bueno, pues vamos a ver lo que es la aplicación como tal, ¿no? Vamos a ver el sitio web, vamos a ver el sitio web, bueno, pues para que veáis, ¿no? La de Noxys Safe, bueno, pues como veis se llama Safe Global y, bueno, pues desde aquí, como veis, puedes abrir la app, ¿eh? Yo le he dado aquí y, bueno, pues he abierto la app, ¿no? Al final, lo que te permite es creas una wallet, ¿vale? Aquí hay una wallet, de ejemplo, que está creada, por ejemplo, esta la hemos creado en la red Polygon Y esta wallet que se crea, bueno, pues desde aquí puedes gestionar, puedes comprar activos, puedes vender activos Puedes realizar diferentes operaciones en protocolos DEFI como Uniswap o como en SIM, ¿vale? Y te permite, bueno, pues te permite todas estas cuestiones, ¿no? Tú creas una billetera y esa billetera realmente está gestionada por otras billeteras, ¿vale? Está gestionada por diferentes billeteras, ¿para qué? Bueno, pues para que el control de esa cuenta no esté solamente por una persona, sino que esté por un grupo colectivo de personas Oye, si os interesaría más información sobre Safe, bueno, pues dejarlo en la caja de descripción Y haremos un vídeo explicando un poco más en profundidad lo que es Safe, ¿no? Y, bueno, pues al final de esta aplicación, pues te permite, bueno, pues aquí veis que podemos añadir ya una cuenta que exista, ¿vale? Donde incluimos esa cuenta y añadimos qué billeteras controlan esa cuenta porque ya existe o podemos crear una nueva En la cual, bueno, pues es muy sencillito, se crea muy rápido y tú lo que haces es creas una cuenta colectiva, una multisig Que está gestionada o controlada por diferentes billeteras Y qué es lo que le tienes que decir, bueno, qué número de billeteras van a gestionarla y cuántas firmas son necesarias para realizar la operación Por ejemplo, 10 billeteras y te permite decir, bueno, pues con que firmen 4 sobraría Entonces, bueno, pues siempre que 4 de esas 10 billeteras firmen las operaciones Salen adelante las operaciones en ese grupo de inversión Luego en SYNC, como veis, en SYNC Finance, bueno, pues es una herramienta para gestionar lo que son activos On-Chain y descentralizadamente Bueno, si lanzamos la aplicación, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una bóveda que se ha creado y, bueno, pues esa bóveda te da una serie de herramientas para generar esa bóveda, ¿no? Te permite marcar los fees que va a tener esa bóveda, las políticas, quiénes son los depositantes, qué actividad tiene Y luego desde aquí te permite gestionar el portafolio, ¿eh? Vamos a ver algún ejemplo, bueno, pues por ejemplo, aquí hay diferentes bóvedas o diferentes portafolios Si cogemos este, por ejemplo, uno de ellos, bueno, pues veis que el portafolio de este está compuesto por activos como AMVSDC, AMVSDC, ¿vale? Aquí hay diferentes activos que están compuestos y también, bueno, hay posiciones de que hay depositados en protocolos DeFi una serie de tokens, ¿no? Entonces realmente lo que te permite es gestionar colectivamente las inversiones de un grupo ¿Y qué es la diferencia de esto? ¿Por qué es positivo? ¿Por qué es no un custodio? Realmente el dinero que hay aquí, lo único que puede hacer el gestor esta bóveda es gestionar el dinero a la gente Pero nunca puede retirar, ¿eh? Realmente solamente son las personas que depositan los activos aquí Los depositantes que depositan, igual que depositan, pues luego pueden retirar Y bueno, pues si vemos la otra herramienta, ¿eh? Que está creada, bueno, pues es del ecosistema de Synthetix, como veis Es de esta, Deji, ¿eh? Y bueno, pues como veis, pues es igual, es una herramienta que sirve un poco, pues para eso también, ¿no? Es un gestor de activos, ¿eh? Y te permite gestionar automáticamente estrategias DeFi, ¿no? Y bueno, oye, pues si abrimos aquí la billetera, la aplicación, oye, pues lo veis, ¿no? Aquí, bueno, pues desde aquí te permite crear, ¿eh? Crear una serie de bóvedas y luego, bueno, pues también te permite, bueno, pues invertir directamente en algunas que ya hay creadas Por ejemplo, pues aquí veis que hay varias que están ya creadas, pues por ejemplo esta Y bueno, pues aquí es una, es una, es un wallet, pues que está compuesto por diferentes activos Por ejemplo, ahí, ahí está utilizando el protocolo de AVE, de Lending, la versión 3 Bueno, pues tienes, estás utilizando, tampoco quiero entrar mucho en detalle Pero mirar que, bueno, pues igual te permite invertir en determinados activos y en determinados protocolos Esta herramienta, igual que en SIM, se puede utilizar en Polygon y se puede utilizar también en Ethereum, ¿vale? Bien, luego otra herramienta para crear DAOs es Aragon, ¿vale? Aragon, bueno, pues es una herramienta, es una DAB que te permite generar DAOs Y bueno, pues desde aquí, como veis, le pulsas aquí y te permite crear tu propia DAO, ¿vale? Y bueno, oye, pues es muy sencillito y te dice, oye, ¿quieres crear tu DAO? Pues sí, quiero crear la DAO Y bueno, pues te da una serie de plantillas, una serie de plantillas, tampoco voy a entrar en esto Hay un vídeo de alguien del equipo de Aragon, en el canal, donde nos explica cómo crear una organización autónoma descentralizada Entonces, oye, pues realmente aquí también y también puedes operar en Ethereum, en la red de Ethereum y en Polygon Y bueno, pues es una herramienta que te va a permitir eso, crear esa organización autónoma descentralizada Te va a permitir votar, te va a permitir realizar propuestas, te va a permitir gestionar las finanzas de esa organización autónoma descentralizada Y luego, por último, la otra herramienta que hemos comentado hoy es SnapShop Y bueno, mirar que esta herramienta es una herramienta también descentralizada Que, bueno, pues mirar que en SnapShop hay un montón de proyectos conocidos DeFi en los cuales la utiliza, ¿eh? Mirar que, por ejemplo, Stargate, la DAO de Stargate la utiliza Optimist también la utiliza Arbitrium la utiliza, Uniswap Bueno, mirar, Aave es una herramienta que están utilizando, bueno, pues muchos de los... Decentraland están utilizándola muchos de los proyectos más importantes Y vamos a mirar, por ejemplo, un ejemplo de ello He cogido uno, bueno, pues aquí, por ejemplo Esta, tú puedes crear desde aquí una organización Te permite crear un espacio Bueno, tampoco quiero entrar en explicarla Si os interesa más detalles sobre esta aplicación De cómo crear un espacio para que se puedan realizar propuestas Se puedan hacer nuevas propuestas Se pueda votar Esas propuestas, bueno, pues comentármelo en la caja de comentarios Dejarme un comentario para hacer un vídeo sobre cómo funciona Snapshot, ¿no? Entonces sería otra herramienta Como veis, se hace una propuesta y se vota Oye, pues se dice, pues sí o no Y bueno, pues aquí, por ejemplo, hay otra propuesta Mirar, por ejemplo, esto es de GMX Del protocolo GMX, ¿no? Y bueno, pues aquí también se hace una serie de propuestas Y la comunidad, bueno, pues vota o no vota La propuesta, ¿no? Entonces, bueno, en función de los tokens que tiene Claro, aquí realmente se permite votar a aquellas personas Que realmente sí que tienen token de esa organización Token de gobierno de esa organización Espero que te haya gustado este vídeo Y te haya servido para, bueno, pues comprender o conocer Bueno, algunas herramientas para construir un fondo de inversión descentralizado O para construir un vehículo de inversión colectivo descentralizado, ¿no? Si quieres más información sobre esta cuestión Abajo, en la caja de descripción, bueno, pues tienes un cuestionario Donde, bueno, pues queremos averiguar realmente Bueno, pues cuáles son vuestras inquietudes Para construir un fondo de inversión O un vehículo de inversión colectivo Y abajo tenéis una encuesta Bueno, pues muy corta y muy sencilla a resolver Para obtener más información Y para conocer mejor qué intereses tenéis sobre esta cuestión Bueno, oye, pues nada Que nos vemos en los siguientes vídeos Venga, chao ¡Gracias!